En un momento, le digo de verdad, el problema mayor es ver cómo se va a administrar y quién lo va a administrar. El cómo, más o menos, está claro, pero depende mucho de quién va a ser el gestor que va a tener, el gerente, por decir, el director ejecutivo del teatro, para que esto tenga la relevancia que debe tener. Este gerente del teatro debe ser quien cree los vínculos para que todas las dependencias se puedan utilizar, tanto para generar recursos que permitan sustentarse, como para situar a la región en el concierto nacional y mundial. Recordemos que el costo total del proyecto asciende a los 18.000 millones de pesos y que se materializará luego y que durante más de 20 años la comunidad penquista buscar un espacio para la cultura en la región. Casa Spancer te ofrece una solución rápida para la construcción de tu casa prefabricada en madera, especializándose en la venta de kit industrializado de autoconstrucción. Para ello cuenta con sus respectivos planos detallando paso a paso el armado de tu vivienda. Visítanos en la comuna de Florida, región del Bio Bio, donde podrás encontrar una variedad de modelos que facilitarán tu decisión. Oferta imperdible, kit de 50 metros cuadrados, 3 dormitorios, 1 baño, a solo 2.990.000 pesos, con despacho gratuito hasta 70 kilómetros. Llámanos al 8500-6675 o visita nuestra página web www.casaspancer.cl Si buscas una alternativa de vivienda y no logras dar con la adecuada, si necesitas ayuda para decidir por la mejor opción o simplemente requieres del consejo de un experto, entonces tenemos la solución. Agenda Inmobiliaria Sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana Rosalía Pita Vives y sus productos naturales Señora Nena, marca registrada, informa a sus pacientes y público en general que ha cumplido 17 años en el área de la medicina complementaria y natural, con más de 12.700 entrevistas personales e interactivas. Más de 25.000 gráficas de iris digital computarizada informados y escaneados en tipo real. Mejorar su calidad de vida solo depende de usted. Productos Naturales Señora Nena, San Martín 851, Concepción. En WOM, los clientes prepagos son clientes reales. Te damos 2 gigas por hasta 12 meses para navegar en nuestra red 4G. WOM, nadie te da más. 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 La Universidad Andrés Bello La Universidad Andrés Bello La Universidad Andrés Bello ¿Cuál es tu plan? Compartir en tu blog lo más rico de la Navidad Si ese es tu plan, Entel tiene un plan para ti Con más gigas y minutos ilimitados Para que estés siempre mejor conectado Esta Navidad, aprovecha el plan multimedia full Desde 29.990 pesos con mucho más Para que sigas viviendo la mejor experiencia Y si no eres cliente, cámbiate Y llévate este increíble equipo Entel, vivir mejor conectado 14 horas con 15 minutos Durante esta tarde El ahora ex concejal de Chihuayante Juan Eduardo Quilo Durán Debería asumir la Seremia de Desarrollo Social De donde salió Patricio Torres Acusado de abuso sexual Vamos a conocer todos los detalles En el reporte del periodista Oscar Valenzuela Sí, porque durante esta mañana Y en Consejo Extraordinario Municipal En Chihuayante Finalmente se aceptó la renuncia Del concejal Juan Eduardo Quilo Derecho Estoyando el punto de Spot